Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de iniciar el compromiso, te dejamos con esta joya. Hincha de boca se equivoca al decir, aguante River. ¿Cómo anda señor? ¿Todo bien? Sí. ¿Contento? ¿Está petejando el día al hincha de boca? Sí, aguante River. ¡Aguante boca! Ahora sí, te ando en materia la bomba que lanzó el medio Tutu Sport. Cristiano Ronaldo parece no estar muy contento con la Juve. Y los directivos de la Juve no parecen estarlo con Cristiano Ronaldo. De hecho, se ha hablado de su salida. Ahora se rumora de que Kylian Mbappé podría parar en Italia. El citado medio Tutu Sport de Italia. La directiva de Juventus lleva a Lua seriamente la chance de que CR7 se vaya a mitad del 2020. En caso de no ganar la Champions, eso sería un hecho. El uso no atraviesa un mejor momento y su relación con Sarri lo detastó más de la cuenta. En ese contexto, Juventus no quiere quedarse sin nada. Por eso iría con todo con el poderío económico en busca de Mbappé. Para que sea el dueño absoluto del proyecto deportivo, el francés que brilla en PSG podría dejar el club de junio de 2020. Y Juventus sería el gran rival del Real Madrid para comprarlo. Según Tutu Sport, Juventus no tiene problema en pagar 200 millones de euros con todo su poderío económico. La cláusula que pide PSG. Lo difícil, según evalúa la directiva de la Juve, será negociar con el presidente del PSG, Al-Qelafi, el dueño del PSG. Lo cierto es que Juventus va decididamente por Mbappé. Con el apoyo económico de inversionistas externos y con el aval de Pavel Nebet y toda la comisión directiva. Podrá sacarle al Real Madrid el sueño de quedarse con el francés. ¿Y tú qué opinas? ¿Ves a Mbappé? ¿En la Juve? ¿Sí o no? No olvides darle me gusta al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total y por último activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.